De 10 puñaladas fue asesinada una joven de 16 años a manos de su exnovio en una vivienda en la parte alta del sector unidos de los mangos de la vega. El implicado la acusaba constantemente y le decía que se iba a quitar la vida si no regresaba con él. La joven identificada como Ariadna Yoxibel Olivero Esparra había terminado hace seis meses con el que era su novio llamado Francisco Saltrón de 20 años. Sin embargo, él seguía insistiendo que regresaran y que se vieran en persona, pero ella se negaba. Este jueves a las 4 de la tarde, la joven estaba en su casa, en el sector Los Mangos de la Vega, cuando salió a la parte de afuera de la vivienda porque se le había caído una toalla en la calle, momento que aprovechó su exnovio para someterla e ingresar a la vivienda. Le pegó prácticamente 10 puñaladas, una en el pecho, otra en el hígado, todas las puñaladas fueron certeras, iba por matarla. Niña sana, tranquila, humilde, de su casa, queremos justicia, de verdad, justicia. Los padres están perdiendo a sus hijos, estamos perdiendo el futuro de Venezuela. No es justo, no es justo, queremos justicia, por favor. Ariana Oliver Farra estaba a punto de graduarse de bachiller en el Liceo José Martí de la Vega. Además, era parte de una selección de voleibol. En el Fragor de la Noticia, Vistaura Fuentes.